Otra superproducción R.C.N. Caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el valle de los vampiros. El valle de los vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González. Eduardo Arosamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase. E interpretando a Calimán, el propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. ¡Calimán! Calimán había logrado escapar de la policía londinense. Estando detenido en la oficina del inspector, bajo la sospecha de culpable de homicidio en la persona de Sir Frederick, Calimán decidía entrar en acción y realizar sus investigaciones para descubrir al verdadero asesino. No podía esperar a que su inocencia quedara demostrada, pues él sabía que el asesino intentaría escapar tal vez esa misma noche. Calimán se valía de sus perfectos conocimientos de ventriloquía y hacía creer al policía que lo vigilaba que alguien estaba encerrado en el closet de la oficina. Proyectaba su voz como si alguien estuviera dentro del closet y cuando el policía le daba la espalda, Calimán lo ponía fuera de combate con un certero golpe en la nuca. Después, se caracterizaba como el policía y engañaba al inspector diciéndole que Calimán había escapado por la ventana. Durante la confusión, Calimán y Solín abandonaban la jefatura de policía. Minutos más tarde, Calimán lograba entrar en la casa de Sir Frederick, burlando la vigilancia de la policía y una vez ahí convencía a Alice, la hija del oxiso de su total inocencia. De labios de la joven escuchaba una interesante revelación. Alice le hacía saber que su padre había tenido un altercado con un hombre vestido de negro, de baja estatura y regordete que como seña particular portaba un paraguas con puño de oro. Al parecer, aquel hombre había discutido con Sir Frederick por la esmeralda que el anciano guardaba. Después, Calimán y Solín investigaban en los jardines de la mansión y pronto descubrían algo. Un ticket, un pedazo de boleto de un parque de diversiones. Sin duda que alguien lo dejó caer accidentalmente esta noche. ¿Esta noche? Sí. ¿Y por qué lo afirmas? ¿Pudo haber sido ayer o antes? No, no, Solín. Anoche llovió en Londres y este pedazo de papel no muestra rastros de que haya estado bajo los rayos del sol o bajo la lluvia. Alguien lo dejó esta noche. ¿El asesino? Tal vez, tal vez. Espera. ¿Más pistas? Sí, casi imperceptibles, pero huellas al fin. Los azules ojos de Calimán escudriñaban sobre el pasto del jardín. Bajo la pálida luz de la luna, Calimán descubría... Huellas de paso sobre el césped. Por la trayectoria podemos saber que un hombre avanzó desde aquella barda que circunde el jardín hasta esa ventana que comunica la biblioteca. ¿Dónde fue asesinado Sir Frederick? Exactamente allí, muchacho. ¿No lo recuerdas? Parece ser que el asesino saltó a la barda, cruzó el jardín llegando hasta la ventana. La abrió, tal vez estaba abierta a causa del calor. Atacó a Sir Frederick y lanzándole el puñal, luego robó la esmeralda y excavó por la misma ruta de su llegada. Apenas distingo las huellas. Pero sí, sí, el césped está aplastado marcando las huellas. Y algo curioso, Solín. La huella del pie derecho está marcada con más fuerza. El hombre que dejó estas huellas está baldado, cojea de la pierna derecha. Solín, ¿recuerdas al hombre que vimos esta mañana desde la ventana del club cuando charlamos con Sir Frederick? Sí, lo recuerdo. Un hombre alto, muy delgado, vestía miserablemente y cojeaba de la pierna derecha. Exactamente. Y recordarás también que Sir Frederick, al verlo, reaccionó nervioso, como si la presencia de ese hombre que lo vigilaba desde la calle significara peligros para él. Entonces, ¿crees que ese hombre es el asesino de Sir Frederick? No podría asegurarlo. Sabemos que estuvo aquí esta noche. Sabemos que saltó la barda y cruzó el jardín hacia la ventana de la biblioteca y luego regresó por el mismo camino y escapó. Entonces, ¿no es seguro que él sea el criminal? Bueno, lo sabremos cuando le echemos mano. Pero, ¿cómo encontrarlo, señor? Si es culpable, estará ya bien lejos. ¿Cómo encontrarlo en una ciudad tan grande como Londres? Tal vez, tal vez en un parque de diversiones. ¿Qué? ¿En una feria? ¿Por qué no? Este pedazo de boleto de entrada a un parque de diversiones, bien pudo caerle su bolsa. Veamos. Los azules ojos de Calimán examinaron cuidadosamente aquel pedazo de ticket y pudo leer claramente. Parque de diversiones de Falton-Igra. ¿Queda lejos? En el lado oeste de la ciudad y hacia allá haremos. Hay que tener cuidado que los policías que vigilan en la calle no nos vean. ¿Por dónde saldremos? Por el mismo camino que nuestro hombre, saltando a aquella barba. Sígueme, muchachos. Y lejos de ahí, en los suburbios de Londres, en el barrio de Falton Eagle, en el parque de diversiones donde cientos de mujeres, hombres y niños se divertían en los juegos mecánicos, un hombre extremadamente alto, delgado, trataba de atraer clientes a su negocio. Pasen, pasen, señoras y señores. Pasen a mirar al gran Mortimer, el rey de los cuchillos. Pasen a ver cómo lanza cuchillos certeros. Pasen, damas y caballeros. Pasen a ver al rey de los cuchillos, el gran Mortimer. Pasen, damas y caballeros. Tres periques de entrada. Pasen, damas y caballeros. Pasen a ver al gran Mortimer, el rey de los cuchillos. Pasen a ver cómo lanza cuchillos con los ojos vendados. Algo único. Tres periques el boleto. Pasen, damas y caballeros. Pasen, pasen. El gran Mortimer, aquel hombre extremadamente delgado, de rostro impresionante y que cojeaba de la pierna derecha. Sí, era el mismo que Calimán y Solín y Sir Frederick habían visto aquella mañana desde la ventana del club. Aquel miserable hombre cojo que había despertado el nerviosismo de Sir Frederick. Mortimer, el que esa misma noche había hablado con un tal señor Smith exigiéndole dinero después de haber cumplido un trabajo especial y que guardaba en sus raídas bolsas una hermosa piedra verde del tamaño de una nuez que el desconocido señor Smith ansiaba tener y por la que iba a pagar una fuerte suma de dinero esa misma noche. Mortimer se movía nerviosamente sobre el tablado invitando al público a que lo admirara a lanzar cuchillos. Pasen, damas y caballeros. Vean al gran Mortimer, el rey de los cuchillos. Tres periques la entrada. Pasen y reten al gran Mortimer. Si lanzan los cuchillos mejor que el gran Mortimer, ganarán cinco libras esterlinas. Pasen, pasen, damas y caballeros. A retar al gran Mortimer, el único hombre del mundo que lanza cuchillos a veinte metros con los ojos vendados. Pasen, pasen. Tres periques la entrada. Pasen, damas y caballeros. Eran las doce horas, quince minutos de aquella noche. Parecía imposible que tantos acontecimientos se desarrollaran en una sola noche. A las diez, ser Frederick había sido asesinado y ahora Calimán, seguido del pequeño Solín, se disponían a seguir la pista del asesino. Calimán y el muchacho llegaban hasta la barda que circundaba la mansión de ser Frederick y... Saltaremos la barda, Solín. Treparé yo primero y luego te ayudaré a saltar. Y ten cuidado de no hacer ruido. Hay dos policías vigilando en la calle. Sí, señor. Tendré mucho cuidado. Calimán resorteó con las piernas y sus recias y poderosas manos se asieron a lo alto de la barda. Luego impulsó su atlético cuerpo hacia arriba. A continuación, tendió su mano a la que Solín se aferró con fuerza y... ¡Arriba, Solín! Desde lo alto de la barda, podían ver a los dos policías que vigilaban la entrada de la casa. Calimán hizo una seña y ya ambos saltaron hacia la acera. Se quedaron inmóviles unos segundos, viendo si no habían sido descubiertos por los policías. Frente a la entrada de la casa estaba estacionado aún el auto Sport Blanco de Calimán. Tenemos que subir al auto. ¿Y cómo? Los policías vigilan de cerca. Vamos. Dime, muchacho, ¿dónde está el uniforme que usé para escapar de la jefatura? ¿El uniforme de policía? Sí. Aquí, señor. Lo llevo bajo el brazo. No está bien que lo hubiera dejado tirado en la calle. Sería una ofensa para el departamento de policía londrinense. Atimiro tu sentido común. Bien, dame ese uniforme. En unos segundos, volveré a ser un oficial de policía. Y ante los asombrados ojos de Solín, Calimán se transformó en unos segundos en un apuesto oficial de policía. Las sombras de la noche ayudaban para que nadie reconociera su rostro y al terminar... Bien, muchacho. Quédate aquí unos segundos. En cuanto yo esté junto a los policías, camina dos calles hacia allá. Espérame allí que nos reuniremos pronto. Sí, señor. Y suerte. ¡Suerte! La necesitaré para que las policías no me descubran. Ve deprisa, Solín. Calimán, enfundado en el flamante uniforme de policía, avanzó con paso firme hacia los policías que vigilaban la entrada de la casa. ¡Agente! ¡Atención! ¡Oh, sí, señor! Ordene usted, oficial. ¿Alguna novedad? No, señor. Esto es trabajo de rutina. No tiene mayor mérito vigilar esta casa. Le aseguro que nadie ha entrado ni salido. Recuerde que aquí se cometió un homicidio, ¿eh? Y se dice que el homicidio siempre regresa al lugar de los hechos. Ojalá regrese el asesino, señor. Así tendré oportunidad de detenerlo. Y ganarías de seguro un ascenso. Bien, a otra cosa. Sí, señor. Debo llevarme ese auto que está asesionado allí. ¿Llevárselo? Sí. Es que, este... ¿Alguna objeción? Señor, es que es el auto donde el presunto homicida llegó a esta casa y el inspector... ¿Qué? El inspector Douglas me dio órdenes estrictas de llevarme ese auto a la jefatura. Necesitábamos buscar más pistas y es probable que las encontremos dentro del auto. Resulta extraño que el inspector no me haya comunicado esas órdenes por teléfono y... Bien, sin duda usted de mi palabra, llame ahora mismo al inspector y le dirá lo mismo que yo. ¿Hablar al inspector? Está usted en su derecho. Es más, lo exijo. No, no creo que sea necesario. Respeto sus órdenes, señor. Puede usted llevarse el auto. Es usted inteligente, muchacho. Es probable que hable con el inspector respecto a... A un ascenso, ¿no? Le estaría yo muy agradecido, señor. Es lo que usted merece. Bien, debo irme. Oh, señor, permítame ayudarlo. Gracias, agente. Buenas noches, señor. Buenas noches, agente. Y recuerde, el asesino siempre regresa al lugar del crimen. No lo olvidaré, señor. Buenas noches. Calimán oprimió el acelerador hasta el fondo y una sonrisa de triunfo iluminó su rostro de asombrosa belleza varonil. Bien, bien. Hasta ahora todo marcha muy bien. El pequeño auto avanzó por las solitarias calles y pronto los azules ojos de Calimán descubrieron al pequeño Solín en una esquina. Bien, ahora sube, muchacho. Lo lograste. Ajá. Y ahora fuera este uniforme de policía que tanto nos ha ayudado. Ágilmente, Calimán se despojaba del uniforme que llevaba encima de su acostumbrado atuendo. En unos segundos, volvía a ser el enigmático caballero vestido pulcramente a la usanza hindú. Blanca, casaca de seda y pantalón ajustado. Y el pequeño Solín le regresaba el blanco turbante que llevaba bajo el brazo. Las resias y musculosas manos de Calimán se aferraron al volante del pequeño auto y... Bien, en marcha Solín. ¿Tras el asesino? No, en busca de un teléfono público para hablar a Scotland Yard. Y en el parque de diversiones, el extraño hombre cojo, el gran Mortimer, consultaba su reloj. A las doce y treinta, diantre, dentro de unos minutos llegará el señor Smith con mucho dinero, será rico, dejaré para siempre esta miserable carpa, seré un gran señor, dentro de treinta minutos, seré rico, pasen damas y caballeros, pasen a retar al gran Mortimer, tres peliques la entrada, pasen, pasen damas y caballeros. Calimán, ¿pero en verdad vas a hablar a Scotland Yard? Por supuesto, Salim, no quiero que el inspector de clase piense que soy un mal educado, ahí está un teléfono público. Calimán avanzó hasta el teléfono, colocó una moneda y lentamente marcó el número deseado. Comuníqueme con el inspector Douglas del departamento de domicilios. Gracias. Bueno, ¿sí? Diga. ¿Es usted, inspector Douglas? Sí, diga. ¿Quién habla? Su amigo, Calimán. ¿Calimán? Calimán. ¿Pero dónde está usted? Lejos de su alcance, inspector. Escuche, lo llamé para informarle que escapé de su oficina. Eso ya lo sé. ¿Pero cómo escapó? ¿Por dónde? Por la puerta, inspector. Usted mismo me facilitó la salida. ¿Qué dice? ¿Que yo? Pero... Escuche, si tiene la curiosidad de abrir el clóset de su oficina, encontrará al oficial que usted dejó vigilándome. ¿Está encerrado en el clóset? Sí, sí, pero... Perdónelo, perdónelo. Está semi-desnudo porque me permití llevarme su uniforme. Pero, oiga, usted... Permítame usted. Usted habló conmigo, claro, que no me reconoció. Vistido de policía. ¿Quiere decir que usted era el policía golpeado? Exacto, inspector. Celebro que lo comprenda. Y le ruego que no sea demasiado severo con el oficial. Él no tuvo la culpa de mi fuga. Caliban, le ordeno que se entregue ahora mismo. Siento no complacerlo, pero... Voy tras el verdadero asesino de... Sir Frederick. ¿Dónde está usted? Visité a la señorita Alice y ella... Quedó convencida de mi inocencia. Espero que usted quede convencido muy pronto. Adiós, inspector. ¿Hablaste con el inspector? Sí, y creo que no estaba de muy buen humor. Y ahora salí... ...al parque de diversiones de Fulton Eagle. El autopatrulla de mi inspector Douglas... ...se detenía frente a la mansión de Sir Frederick... ...y surgían las preguntas de rigor. Agente, ¿está usted seguro de que nadie ha entrado ni salido? No, inspector, nadie. Ha sido una noche muy tranquila. Tranquila, ¿eh? ¿Y dónde está el auto de Calimán? El auto que estaba estacionado aquí... ...que usted encargó que lo vigilara y que nadie lo moviera. Exacto, ¿dónde está? Pues se lo llevó el oficial que usted mandó. Yo no mandé a ningún oficial a recoger ese auto. Sí, señor. El oficial me dijo que usted... Escuche. Ese oficial era Calimán, ¿entiende? Un hombre endemoniado que se transforma en un minuto. Calimán, el presunto misira de Sir Frederick. El hombre al que a partir de ahora... ...tenemos que encontrar vivo o muerto. Comunique la orden a todas las patrullas. Den la afiliación completa de Calimán... ...y del muchacho que lo acompaña. Advierta que es peligroso... ...y ordene su captura vivo o muerto. Bien, Salim. Aquí estamos ya en el parque de diverraciones de Faltoneigamor. Y entre centenares de personas tenemos que encontrar... ...a un hombre alto, extremadamente delegado... ...que cogea de la pierna derecha... ...y maneja los cuchillos... ...como un maestro. Bien. Vamos, Salim. Vamos. ¿Encontrará Calimán al asesino? ¿Qué sucederá cuando se enfrente a los peligros de Mortimer... ...el rey de los cuchillos? ¿Quién es el misterioso señor Smith... ...que esa noche va a pagar una fortuna por la esmeralda robada? ¿Seguirá cumpliéndose la leyenda de que todo aquel que posee la esmeralda... ...maldita... ...sufrirá una muerte violenta? ¿Y la policía de Londres... ...tiene orden de atrapar a Calimán... ...vivo o muerto? ¡Calimán! En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio... ...en el Valle de los Vampiros... ...y recuerde... ...donde se haya una injusticia que reparar... ...o la emoción de una aventura... ...o la belleza de una mujer... ...ahí está... ¡Calimán! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar de producciones... ...RCN realizada... ...por Alfa... Escúchenla de lunes a sábado a esta misma hora... ...por RCN... El... ...el... 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 Gracias.